Mi nombre es Rebeca Lein, yo soy rapera y cantautora de Guatemala. Me dedico a hacer música, pero también procesos pedagógicos a través del hip hop, con mujeres, con juventudes, con niñas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. Bueno, mira, yo empecé a hacer música por la necesidad que yo tenía de poder expresar y sacar de dentro muchas emociones que la atraviesan a uno siendo mujer en Guatemala y Centroamérica. Y creo que con los años, al principio lo hacía como muy intuitivamente. O sea, yo nunca pensé que me iba a dedicar a la música, pero con los años he sido mucho más consciente de que lo que yo estoy hablando, otras mujeres lo están experimentando también y lo quieren hablar o lo quieren escuchar también. Y que acompaña procesos en muchas personas para abandonar relaciones de abuso, para fortalecer el amor propio, para muchos procesos, incluso procesos políticos de resistencia. Y siendo consciente de eso, pues la música ya tiene mucha más la intencionalidad de poder aportar a distintos espacios. Florecer es un disco que, digamos, habla muchísimo de una experiencia íntima, del conocerme a mí misma, del reconocer cuáles son mis amores, cuáles son mis luchas. Y sobre todo hablo del proceso de maternidad, que es algo que me ha atravesado profundamente en el último año. Entonces este disco está cargado como mucha de esa energía de dar vida. En el mes de agosto estoy retomando otra vez conciertos para presentación del disco. El primero va a ser en Chicago, en un festival, el Latinx. Esto va a ser el 7 de agosto. El 14 de agosto va a estar en Ciudad de México. Y el 26 y 27 de agosto va a estar en Guatemala, en el Centro Cultural de España. Y en Guatemala es importante porque no va a ser solo conciertos, sino también vamos a presentar la premiere de un cortometraje que trabajamos que se llama Nacer de Nuevo. Pues, bueno, yo les diría que en países, en contextos como los nuestros, nuestra voz es necesaria, es necesario que se nos escuche, pero también es necesario hablar o expresarnos de cualquier forma, ¿verdad? Quizás sabemos quiénes lo hacemos a través de la música, hay quienes lo hacen a través, no sé, de la poesía, quienes lo hacen a través del tejido. Que nunca menospreciemos los dones que nosotras tenemos, ¿verdad? De repente se escucha mucho la narrativa como de que, ay, es que tú le das voz a otras mujeres. Y a mí esa narrativa no me gusta mucho porque pareciera que entonces las mujeres no tienen voz propia. Yo creo que las mujeres tenemos voz propia y tenemos muchos lugares a partir de los cuales expresarnos. Y yo creo que hay que valorar es que aunque sientan que su voz es muy pequeñita y no se escucha, todas las voces son necesarias, todas las voces son necesarias. Es tan difícil entender que no es no.